¡Hola mujeres bellas! ¿Cómo están ustedes mis chicas guapas? Miren, hoy me voy a hacer unos sabrosisísimos guaraches. Es económico y sabroso y sencillo, todo tiene. Para prepararlos tengo aquí molecito, frijoles, quesito, cebolla en rodajas morada y salsa. Y aquí tengo la masa, vamos a empezar. Bien, aquí tengo la tortillera, yo no esté, nunca me he acostumbrado con la tortillerita, pero pues ahora tengo que utilizarla porque así me salen más bien, a mano no me salen muy bien, que digamos. A ver, ¿qué tal me salen? A ver, miren. A ver, miren. Miren cómo me quedó. A ver, miren qué tal, cómo ven. Miren, hay que hacer mucho viento aquí. Aquí está, miren nada más. Uy, voy a comer bien sabroso, riquísimo. Está flojita la masa, está suave, está muy flojita. Aquí uno, aquí se los voy a, lo voy a preparar, miren, yo lo voy a, están flojitos los frijoles porque se me gustan a mí, pero ya es al gusto de cada quien, miren. Un poquito de queso, un poquito de quesito, un poquito de molito. Ya después se los voy a presentar de otra manera con otro guiso. Miren, se ve bien, todavía ni siquiera me lo pruebo, ya se está viendo bien, sabroso, ¿a poco no? Miren, ¿a poco no se ve riquísimo? De la salsa, en un ladito, por si, por si no, este quiere, aquí, miren, aquí la salsa se la voy a poner, por si quiere, si no quiere, pues ya no se la come. Unas rodajitas de cebolla. Miren, ¿cómo ven? Miren, pero si se ve, hay que darle a probar a mamá Hoshin, a ver si le gusta. Ay, qué rico está esto. Me lo he hecho, yo, para que lo pare, usted verá, no es que se lo coma. Ay, está bien rico. ¿Ya? ¿Gustan? Vénganse a acompañar a mamá Hoshin a comer, miren. Ella va a comer bien rico y ahorita le va a hacer un vasito de coquita y va a comer. Mmm, entonces, ¿cómo más? Mis chicas guapas, hermosas, miren, estos son los antojitos de mamá Hoshin. Por el día de hoy, miren, voy a seguir preparándome otros tantos porque tengo visita. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima, mis mujeres, de ellas. Háganse unos guarachis sabrosos como estos. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, adiós.